Tú coge, bote, viense feliz, cágala, vuélvela a cagar, güey, enamórate de una loca que te volví el castro, hijo de su puta madre, pero métete a sus terrenos, métete bien a sus terrenos, hijo, siente esa maldita ira de la ciega, cuando a veces cayó el hijo de su puta madre, qué chulo es ese pedo, qué bonito me pongo, güey. Qué deshuesa, hijos de su puta madre, oyes, güey, cruce ríos, montañas y mares, pa' venirlos a conocer, puras malditas tristezas regalas, andes, áquense a la verga. ¡Ajá, ay, 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 ay. Yo sí lloré, tío. Ponte, verga, pa' mí, nuestra madre no es para heridas, temblar las tristezas, jamás. Las pinches participaciones donde usted se pare, tradicional, cuarto y quinto, 24 horas, hora y media, liberales, fuera de serie, güey. ¡Guarden sus malditas tristezas, güey! ¡Guarden sus putas lágrimas! ¡No las necesitamos, güey! ¡No las queremos! ¡Andes, ángense a la verga, güey! ¡Donde usted se pare, siempre regalen fe, regalen fuerza, regalen esperanza para estos pendejos! Así me pongo con un Monster, imagínate ahorita que me chute a este, güey. ¿Sí o no, patito? Además de que descubre cómo se descapó. Tú si le hallas. Así fueras bueno para destapar la mochila, pendejo, no estuvieras aquí. ¡Salud, güeyes! ¿A poco no, madrina? Estabas bien intoleradota, no mames, de putas, no las bajan. Tan chulas que son las purgeres, güey. Decía mi padre, en paz descanse, mi padre querido. Qué bonitas son las mujeres cuando las sacas a pasear, güey. Mira qué verga. Pues es que es fácil decirles que son putas, güey. Mejor di que no pudisteis con una. ¿No? Sí, pues ¿para qué sufres por una vieja? No seas pendejo como los días miró, güey. Sufrimos por cinco, hijo de tu padre. Por cinco, güey. A la verga. Sí. Hay angas de pincha acá. ¿Sí o no, padrino? ¿Eh? ¿Usted todavía tiene chance de despeinarle la cotorra a una mujer? A la verga. Váyase contento. No le hace, güey. Que se muera como el maldito caguago arriba, güey. Y a la verga. Le doy una pinche sonrisa con fuerza. Jamás un doble R debe morir de la próstata. Sáquense a la verga, güey. No le hace, no le hace. Si me vas a tratar, te creo que... ¿Por qué? ¿Por qué da cárcel de próstata? Por la ver los culos. Por lo coge... Tenemos una bolsita abajo de los huevos. Aquí, aquí. ¡Inústralo, inústralo! ¡Inústralo! Fíjate, tengo que venir desde mis alqueles suizos a darte clases de sexología. ¡Inústralo, inústralo! ¡Inústralo, inústralo! ¡Inústralo, inústralo! Tenemos una pinche bolsita aquí, aquí abajo. Miren a esta. ¡Apúntale bien, apúntale bien! Aquí, te acumulamos el preciado líquido que huele a cloro. Se tiene que ordeñar constantemente. No se te van a cavar a la verga. Al otro día está llena otra vez. Si no tienes nalga, güey, pues jálatela, ve, que se me va de verga. Si eres feliz viendo forno, jálatela bien, hijo de tu puta madre. Sin culpa, llena el pinche techo de tirón, hijo de tu puta madre. Pero ponte bien, güey. No es pecado. ¿Quién te dijo, hijo de tu puta madre? Que, ay, es que veo forno. Pues vean los pelos bien, güey. Te recomiendo una. Jugosos traseros negros, hijo de tu puta madre. Pichos poliná. Es chau, chau. ¿Está bien? ¿Qué le echaste? ¿Sí o no, papito? No tenga miedo, mi hijo. ¡Mímeralo, papá! No tenga miedo. ¡Mímeralo! Yo a los anexados jamás los he, los he terapiado jamás. Dios me castiga, hijo de mi puta madre. Ya que yo les diga algo a ustedes. Son soldados caídos, desarmados, güey. No tienen nada. Cobarde el hijo de su perra madre que les diga algo, puto. ¿Sabes por qué? Porque saben que no se saben defender. A ver que me terapien a mi hijo de su perra madre. Bueno, yo. Sí, sí, fácil. Subir aquí, rajarle su puta madre a ellos. ¿Eh? Pinche maldito, hija de tu puta madre. Ay, 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 ay. Ahí está. Ahí los tienen. Ahí los tienen. Ahí está el puto. Y una vez, una vez. Y una vez, y una vez. ¡A la mío! ¡A la mío! ¡A la mí, bomba! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Ra, ra, ra! ¡De una vez! ¡Uy! ¡Nos quitó del asiento! No, tienes una pinche lengua, mi perra. ¡A ver! Nomás me apelejo tantito, güey. Me te doy el culo, hijo de tu puta madre. No mareas a la gente bien bonito, sabroso, precioso, hijo de tu puta madre. Nomás te veo y te me afiguras al vampiro que salió con el santo. El único objetivo, venir bien. Ponernos bien, güey. ¿Cuál es el pedo? ¡No le temas, güey! ¡Fuera, hijo de tu puta madre! ¡Fuera, ya te mueve! ¿Qué puede pasar? ¡Que me corran a la verga! ¡Me voy, hijo de su puta madre! ¡Ya vine! ¡Ya le rajé a su madre! ¡Te voy, chido! ¿A qué le tienes miedo, papito chulo? ¡Vienes conmigo, güey! ¡Vienes con los días, mirón! ¡Un grupo lleno de nobleza, hijo de su puta madre! ¿Sabes por qué, güey? Venimos con el jefe. ¡A huevo, güey! Vengo con el jefe. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Nunca le temas a nada! ¡Donde se vaya! ¡Pare! ¡Sea usted! ¡Sea auténtico! ¡Tótono! ¡Como usted es, güey! ¡Sin temor, sin miedo, hijo de su puta madre! ¡Dijo el jefe! ¡Por eso te doy nobleza! ¡No temas, pendejo! ¡Al caso no estoy yo contigo! ¡A huevo! ¿Ves que en los principios... ¡Que en los principios! ¡Ya ves que Billy Ponte los encargaron, hijo de tu puta madre! ¡Ya no me va a invitar! ¿Sí o no, maldita? ¿Cómo se está poniendo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pensaba? ¿Qué le iba a durar a cantar una pinche bandita alabanza? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, padrino! Pues esto es, oye, aprovecha La pinche venida, padrino Fue un pinche verdadero orgasmo Desde que me subí al maldito avión ¿Eh? Me decían, güey, me abroché el cinturón Lo más que pude, dice Y sentí como el avión se veía Ya me iba a bajar Si supieras que yo cada sentido Estaba llevando el avión Gloria a ti, hijo de tu puta madre Gloria a ti, que me das la oportunidad De conocer este bello lugar Dígate, si no están pendejos Hijo de su puta madre, sufriendo En el paraíso, güey Hijo de su puta madre Si están pendejos Lo que le sigue, hijo de su puta madre ¿Cómo voy a sufrir En un lugar tan hermoso, tan bello Lleno de grandes damiselas, güey Brasileñas, rusas, alemanas Navachas y una que otra Pinche de atizapán, güey Oye, espadino Lleno de felicidad, güey Vengo a estas pinches maravillosas Y decía yo al huevo Si los mayas no eran pendejos Sabían a dónde se iban Aquí nos quedamos Hijo de su puta madre ¿Por qué no fueron a Tepito? ¿Por qué no hicieron ahí sus pinches? Mamadas, las pirámides No, les vieron el terreno bien verga Y le den Tu madre, güey Estás sufriendo, güey Te invito un fin de semana al Zócalo Para que veas, hijo de su puta madre Lo que es llegar a fumar es mojue Y nada más cruzas una calle Y como quince No teníamos nada En otro pinche atractivo es Xochimilco Esperadores Xochimilco Venga, qué verga ¿Quiénes nos invitan? Véngase a terapear a las trajineras Anda, sácate a la verga Hola, fama Que te la pego Y los mosquitos me rompan mi madre ¿Sí o no, padre? Así, mi cabralito Te conozco, te respeto Sabes que te quiero No es con el afán de faltarte al respeto Sé que es tu gente Sé que es tu banda Me vale, verga ¿Por qué no se quitó la camisa? ¿Por qué le barrió? ¿Por qué tuvo miedo, güey? ¿Eh? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 Si nos conociste en la pinche locura Nos conociste dando esta pinche clase, güey ¿Yo qué me voy a ganar aquí? Poniendo máscaras del santito Anda, sácate a la verga Soy alcohólico Con una mente totalmente torcida Deschavetado, hijo de mi puta madre Pero qué bonito placer es esta locura, güey Qué bonito es dejar de beber Qué bonito es dejar de drogarse, güey Y volar a los cancunes a conocer los hijos de su hijo ¡Ah! 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 Cabrón, eso me refiero Nada más una pinche vueltecita que fui a dar Un chingo de banda reventándose su puta madre, güey Tienen un chingo de trabajo Ay, yo no, yo no peleo con nadie Es terapia, güey Todo lo que sale de mi hocico es meramente terapia Tú tienes la plena libertad De tomarlo como se te hinche tu puta gana, güey Nada más Que no tienen un chingo de trabajo en este pinche pueblo En este maravilloso estado No mames, güey Qué chulada de playas, hijos de su puta madre Me daban mangas de mía Y dije, la voy a ensuciar ¡Ah! 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 Aguas cristalinas, su cinche mar Azul cielo precioso Un pie más al fondo Azul puqueza, hijo de su perra madre Entonces yo, quiero llegar hasta allá Pero me acordé que no sabía nada Al caray ¡Ah! ¡Ah! ¡Margarito! ¡Sí! ¡Eh! ¿Qué es lo que está pasando? Bien, a tu la madre ¿Eso lo debería, esa? Es el dueño, es el dueño. Ahorita lo voy a liberar. Ahorita lo voy a liberar. ¿Qué estás haciendo aquí, güey? ¡Qué grasa! ¡Hombre, y hágase un pinche chocolatito! Ve a la tele, ve ahorita la novela que está bien buena. El secreto de la verija que está en el tren. No, viejo, usted ya dio lo que tenía en tu iglesia a su casita. Ya, déjese de desmadre. Si yo cinco años más y me retiro a la vela, pues me creas que estos güeyes me tienen tan contentos. Y lo vi tan cansado que me atreví a dar el mismo gusto. ¡Chile! ¡Hala, compañero! ¡Denle un grado! ¡No le vaya a pasar lo que hace! ¡Hombre! ¡Ándale, póngase bien en arriba! ¡Viva, hijo de la vela! ¡Aquí se la camisa, Paguero! ¡Sienta la vida! ¡Sienta la vida! ¡Así se vive, se goza! ¡Estamos en un aniversario! ¡No sean pendejos, güey! cuando te salí a tu mirón, prepárate para la locura, yo no te voy a traer tristezas, anda sácate a la verga wey. La chinchis de gorila vieja, eres entero, la sensación de lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hoy soy en día wey, ayer fui joven, mamado y fuerte y tenía la verga siete veces para ganar a ti. Apegados a la realidad, eso es lo que hay, ahora sin que decirles a las malditas, es lo que son las wey, es un aniversario wey, porque se están muriendo en vida, sáquense a la verga, un día los voy a invitar, mira, del Días Mirón cuenta, los venimos veintidós weyes a verlos, veintidós weyes juntando, quincena tras quincena para venirlos a conocer, sáquense a la verga wey, estaba bien deprimido ahí wey, ya me iba a ir a beber wey. ¡Libéralo, libéralo! ¡No, padrino! Unas fichas aniversarios deben de ser jocosos, cachondos, bonitos, terapia bonita wey, ¿o a poco los estoy lastimando pa? ¡No! Pero ahorita te voy a arrancar tu mano. ¿A qué te me pones ahí? ¡Libéralo, libéralo! ¡No, padrino! ¡Fuera camisa! ¡Puras mamadas! ¡No, es que de chiquito me metieron la verga! ¡Muy bien! ¡Es que de chiquito, bro! ¡Me metieron la verga! ¡No te hagas tendejo si te gustó, hijo de tu puta! ¡No de eso no basta! ¡Sí o no, padrino! Pero si nos vamos al terreno de los hechos, wey, me dijeron que fue chorizo. ¡Uh, uh! ¡Ya era el chorizo! ¡Uh, uh! ¡Ya era el chorizo! ¡Me dijeron en el cuarto y quinto paso! ¡Perdona a tu violador! ¡Que lo voy a perdonar, pinche idiota! ¡Si supieras cuándo lo extraño al hijo de su... ¡El día que lo vuelvo a ver de frente, le voy a decir! ¡Hijo de tu puta madre! ¡¿Por qué me has abandonado tanto, wey? ¡Aceptación a la verga! ¡Acontar! ¡En el día es mi otro! ¡Puro personal selecto! ¡Totalmente liberado! ¡Capacitado, hijo de tu puta madre! ¡Para aceptar la vida como venga! ¡Jamás vamos a estar llorando por nada del ayer! ¡Ayer como ayer, padrino! ¡No me den la espalda porque me pongo enfrente de usted! ¡Ayer como ayer, hoy como hoy, wey! ¡Ah, deja de llorar tu puto pasado! ¡Cáise en la verga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me den la espalda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! mi casa me tratan así. Agua caliente. El agua caliente y agua caliente, nada más avisen y prendemos el boiler en putiz. Chido, ¿no? Rueda, rueda, rueda. Vamos con mi mochila aquí en la traje encargada. ¿Por qué se quita? Es que de repente se quita cuando llevo unos minutos, se quita y se pone... Y los hijos de su puta madre, no. Pequeño Shaolin. Pequeño Shaolin, ¿no? Oiga, maestro. Maestro, dime, pequeño Shaolin. ¿Por qué tiene los ojos en blanco? Pues ya deja de mamar, hijo de tu... Vénganse, hot cakes. Continútes con platanito y fresa. Nada más se paran. A la hora que se paran, me avisan. Prendemos el boiler y agua caliente. A toda madre. Mejor que cualquier pinche hotel de la semana. A ver. Ahí nos paramos, fíjate. ¿Cómo se pasa la merga? Se despertó. Se para, le digo al pinche Juanito. Juanito, ¿qué pasa? Ya, güey, para irnos a la playa un rato hay que... Hay que gozar, hay que pedo. ¿Quién sabe cuándo se va a volver a repetir, hijo de tu puta madre? Dice Juanito, para. Y se para y le digo, dile a ese pinche nariz de chile relleno, hijo de chile. ¿Quién? 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 ¡Páralo, páralo! ¡Páralo! 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 Oye, no te pases de verga conmigo de esa manera. ¿Por qué? ¡Pásale, puto! ¡Pásale, puto! ¡Pásale, puto! ¡Púto! ¡Púto! ¡Pásale, puto! ¡Púto! 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 ¡Páyense! Mira, nomás no te voy a terapiar como deves porque a lo mejor ni nos das posada ya. Ya como por el lunes en la tarde le rajo su puta madre. ¡Páralo, ya me voy! ¡Perdónasela, perdónasela! Oye, ¿quién es tu padrino? ¡Ven a ver! ¡Ya! ¡Ahí está! ¿Quién es tu padrino? ¡Ya va de regreso! ¡Ah, no creo! ¡Ya siéntalo! ¡Ya siéntalo! ¿Tú lo padrinas? ¡Ay, qué pasó! ¿Quién es tu padrino, güey? ¡Estás bien mal apadrinado! ¡No te pases de verga! ¡No mames, güey! ¡No te pones de adiós, güey! ¡No te pones de adiós, güey! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, querido! ¡Cuéntale! ¡Ya te tienes! ¡Amás, velo cómo es con ese pinche corte de pelo! ¡Parece perico peleador, el hijo de estas! ¡Pinche periquito huasteco, güey! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Dile que prenda el boiler, güey! ¡Porque nos vamos a dar un baño, Juanito! ¡Sí, canal! Y va Juanito y le dice ¿Qué te hace, Juanito? Dice que aquí ni el boiler existe, hijo de este! ¡No te pones! ¡No te pones! O sea, que ya de los hot cakes ni hablamos, hijo de tu puta madre No existen No existen Por eso no le crean a los alcoholes No le des tan duro, cariño Pero no te voy a dar duro porque todavía falta el fin de semana A ver, déjame le puso, güey, a ver si no le dieron mi parte de la madre No está acostumbrado a que le raje su madre Usted es que no está acostumbrado Está acostumbrado a chingar la madre ¿Cómo lo chanquearon? Los que yo en mi clínica traigo psicólogos A mí me pega bien la verga tu psicólogo, güey En una pinche junta de psicoterapia Tres cuartos de verga Tú, tu psicólogo y los que me ahergan, güey ¡Aveja! ¡No, papá! ¿A poco piensas que yo nada más me ando cantando alabanzas? Yo no soy cantatragedias, güey ¡Aveja! 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 ¡Aveja, padrino! ¡A toda madre! Me viene el pinche avión de poca su puta madre En una altura verga ¡Bonita, güey! Yo aquí callado, ¿no, güey? Me acordé del chiste Dije, no la vayas a cagar Te va a pasar lo que al putito, güey ¡Hijo, güey! Y yo cada día dije, mamá Y yo viendo a ver a qué hora, ¿no? Y el pelote, cuando estamos cruzando el mar Apaga las luces y el chiste así iba ¡Hijo, güey! Atrás Dos putitos ¡Bien verga! ¡Chingón! Apagaron las luces Y van los dos copitos de acá, chido ¡No, no, no! Y el güey le dice al otro ¡Bájate el pantalón! ¡Bájate el pantalón! Le hace, no mames Vine aquí en el avión ¡Oh, pues ya pegaron las luces! ¡Cállate, güey! Le dice, no mames ¡Ora! Dijo, pájate el pantalón No va del mal Y se baja el putito el pantalón ¡Bájate el suyo aquí! ¡No mames! Se puede ir al otro Porque no hay nadie Al otro güey ¡Farta, güey! Así como te hicieron aquí, maldito Y acá, ¿no? Y le dice el gotito ¡Sora, muévete! ¡Pues cómo! ¡No sé, güey! ¡Inventa algo! ¡Muévete! Y el putito empieza ¡Un cigarro! ¡Un cigarro! ¡Un cigarro, por favor! ¡No, ni madre! Y atrás de los putitos Venía un viejito, güey Solito en el asiento, güey Temblando, güey Y pasa la azafata y lo ve Le dice ¿Qué tiene, pobre señor? Le estoy muriendo de frío Y con de su puta madre Y le dice a la azafata ¿Por qué no me pidió una frazada? ¡No, hombre! Miren ese güey Pidió un cigarro Y miren lo que le pasó Al hijo de su puta ¡No, caballadito, padrino! ¡No, güey! ¡Qué bonito puerto viven ustedes, güey! ¡Verdad de Dios! ¡Qué chingonería de estado, güey! Enamorados de este pinche lugar Y no de ustedes ¡Están feos, güey! ¡El alcohólico debe de tener las tres F! ¡Feo, fuerte y formal, güey! ¡Ah, huevo! ¡Ah, sí, soy! ¡No le hace que esté feo! ¡Coja bonito, güey! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Huevo! ¡Como en la película Las cincuenta sombras de Grey! ¿Qué le dijo la vieja ese? ¿Me vas a hacer el amor? ¡No, yo no hago el amor! ¡Yo te voy a coger, hija de mi madre! ¡Bonito, güey! ¡Mira la madrecita! ¡Qué bonita se está poniendo! ¡Mira la jefecita, la conocí en Mallarta, ¿verdad, madre? ¡Está chulada! ¡No, madre! ¡Mira, güey! ¡Ya te encontré a tu madre! ¡Joaquín, la hijo de tu puta madre! ¡La madrina todavía tiene el derecho de que le despeinen la cotorra! ¡Te vas a chicar ese servicio! ¡Servicio! ¡Sí, que es ese servicio! ¡Sí, que es un madrino! ¡Con banderillas, corta, rabo y oreja! ¡Chico a mi madre, güey! ¡Cuando yo me muera, güey! ¡Te he de ver sentado a la derecha del señor! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira que bonito público Minchatito ronito Mantenga la junta bonita Equilibrada a un nivel No la dejes caer porque me vuelvo a subir Chato Verga Enseñese wey Te vi terapiando en la pinche manuza de los tiches De los tradicionales Ahí andabas con el rap No te juntes con esos No seas pendejo Una línea Sigue tu línea No te salgas No quieras abarcar todo wey No se nos da Hay veces que no se nos da wey Te pareces a la Alejandra Sierra Si que si 45 Y mañana que la congresión Y que la vida de hora de todos Y que ahora El servicio con el terremoto Vente para acá Tiene 20 casco guantes Muy bonita Servicio de casco De radio Servicio de casco Usted sabe que lo que está pasando Lo respeto No hay pedro eh Eso funciona Pero con marco Tienes el maldito derecho De mandarme a la verga Una línea A mi mi padrino El huevo siempre me dijo Su línea Su línea Y cuando usted se pare Siempre ponga bien a la banda Así es este pedo Viajar desde tan lejos Wey Para regalar miserias No La verga Ponte bien Ponte aburrido Estos weyes No mover Es que los wey Se enojan Si te bajas de la tribuna Que se enojen Para que le invitas Casi ya sabe Cómo somos Cuando tú invitas A un grupo A terapiar A tu maldito congal Es porque tienes La capacidad Para escuchar wey Y para ti Es la capacidad Para aguantar La verga En la terapia Si no Dejo usted En tu corriente A la verga Pero en el 10 mirón Hay una pincha enorme Y tú la sabes El que quiere ir A terapiarnos Es porque tiene Su lugar Donde podemos ir A retachar la copa Wey Oye Es padre ¿Qué nos hizo El otro día Después de Del presidente De los liberal ¿Cómo se llama? Witches Invítanos a compartir Invítanos a compartir Y mame Y mame Y mame Ándale pues Ven para acá Pinche Pansa Tres pozoles Vente Ponte bien Hijo de tu puta madre Y ahí viene Con todos los niños Y se quedan Pendejos Pues el 10 mirón Impata Wey Impata Dice una de las leyes De la atracción Wey Siempre llama la atención A toda costa Y siempre crea En tus enemigos Un pinche verdadero impacto De respeto De respeto De respeto Wey Entren a tu casa Si vas a aplaudir Aplaudes bien Wey Nada más me cortas La inspiración No te pases de verga Que pinche Sabrín Sabrín El Gasparín Wey Gasparín Che Gasparín Ya pasó De ti No es fácil Periód Y vente Ponte bien Hijo de tu puta madre Y ahí van Pasaditos de verga Pasaditos de verga A vernos verga Quedate a las cosas Y pa 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 Y a verme Tú hijo de tu puta madre Y me pasan al frente En medio Wey La pinche de fuego A la silla Y yo una silla Y vente por acá Y dame un café hirviendo Y ahorita te voy a roquizar Hijo de tu puta madre Vas a aguantar la verga Vas a aguantar la verga Y tú qué wey Se me abre Yo como Rocky Balboa Con el legrito No hay dolor 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 Preparándome psicológicamente Para el pinche quemador Y mi mente generaba Si me quemas Te meto tu pinche panza Del pinche ahogado wey A la pinche Tenemos una olla de agua Y te meto Y te cuento El bosólico Atrévete tantito Mi mente Te generaba eso Pero también Mi otra parte decía Aguanta la verga Que vean hijo de su puta madre Que también aguantamos la verga Cámara No me mojo wey Nada más me dijo Al hijo de tu puta madre Aguanta esta es la verga Cámara Ay voy como pepe Es real Sigue el otro Sigue el otro Y bueno una pinche Te la putiza Verga Se cortan los diez Y todavía le siguen Se nada A los hijos de su puta madre Acá Chidón 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 Darles a estos güeyes De tragao Que para eso vinieron Los hijos de su puta madre Les damos Les damos Un palino bonito Y me les acerco Y les digo Al wichis ¿Qué tanza? Pues también de este lado hay ¿Cuándo vamos a tu grupo? Por favor Estamos en eso Estamos en eso En cuanto nos meten En el hotel Les avisamos Anda sácate a la Mira de las malditas experiencias Aprendes Creces hijo de su puta madre A que nadie No permitas que nadie Venga A cagarse a tu casa El perro que no defiende su casa No es buen perro El güey Que quiera venir a trapear Es porque tiene un candón Para recibir los candelos Si no Anda sáquese a la verga Pregúntame ¿Cuándo voy a venir el wichis? Los saco a palazos Al hijo de su perra madre Papito Aprendes de todo Que no se pasen de verga ¿Sabes qué es lo peor? Que han ido Liberales Y fueras de serie El Díaz Lirón Porque nos ven Pendejos Chapares Y orejones Y los que han ido Se han dado unos Pinches reversazos Papá Por el culo Entre las patas No saben Ni en dónde se ven Te mueven El Díaz Lirón A los sacajeteros Que parte tu madre Sí papá Mira ¿Eh? Un pinche viejito De 55 años ¿Cómo los puso? Venga Y ahorita Y sus chichitas Mira ¿Cómo los puso? ¿Cómo los puso? ¿Cuál es el que tiene usted? Sí Fíjate Nada más Están bien desviados Guay Fíjate Dándole Contestas Contéstale ¿Estás contestando? Debes aprender A olfatear A la gente Que no Entonces este abuelo Terapeo Así como está viejo Se me van a putazos Sí abuelo Debes aprender Déjalo el padre Déjalo el padre Sí Pues imagínate Se quiere poner conmigo Pues yo soy liberal No creas que Este abuelo La cio Venga Unas chanquinas Que no te pases de verga Me dio una del ocho Y una del cinco Ya no estoy liberado Bueno mames Que a toda madre Mira padrino A toda madre Me da gusto Conocerlos Me da gusto Que nos hayan invitado Y que me hayan dado A la oportunidad A Luriel A Luriel Esta vez su cara De pendejo Wey Mañana vas a regresar Con un troconón Y un culo Apurado Wey Vaya Que bonito se siente Hijo de su puta madre Porque yo le decía Al jefe Yo quiero ir a cancón Wey No te pases de verga Mira como me has utilizado Wey Nada más de mesa El pinche De catetín No me deja salir Lo más fecho Es que me mandó Fue a Cuernavaca Dije No te pases de verga Wey Te manda A ver un pinche Y ahora que sale No tenía dinero Padrino Para venir Se frustra Uno de la verga Servicio Padrino Yo desde que llegué A la doble A Y aquí está el chato Que nos ha conocido Ahí está el pinche Rafael López No he descansado Un puto día Un puto día Padrino Así como ves Este pinche viejito Cascajo Todo dado A la venga 55 años Puto Mira nada más Por eso yo le decía A ellos No te juntes con viejo Porque te vas a morir Mañana Hijo de su Tómese sus pinches Red Bull Para que le salgan Alas Póngase De un viejo A poco Usted ya se siente Acabado Padrino Con todo respeto No lo conozco Le estoy dando Para arriba A él no lo estoy Atacando No lo conozco No lo conozco Tu sufrimiento Tu sufrimiento Es un pinche oro Modil Utilízalo Con fuerza Con fuerza Con fuerza Lo que pasa es que lo regalas Con lastimita Una vez este güey Estábamos pesando Hasta se paró Siento Al baño Yo no Padrino Y ahorita Voy a participar Al pinche Al grupo del Conde Drácula Acá No temas a la terapia Choque de mentes Jamás de cuerpos Jamás nos vamos a lastimar Jamás Me voy a atrever A tocar un alcohólico La pagia de la psicoterapia Pendejo Levantar muertos Cuando estás espiritualmente En el suelo Esta es la psicoterapia Levanta Hijo de tu puta madre Como le dijo Cristo Como le dijo Cristo Alas No estás muerto Levanta Hijo de su puta madre Es que se ha sido Pendejo Usted toda tiene Mucho que más ¿Eh? Nada más que mueve La piedra A huevo No se va Papito Te puse Levanta Padrino ¿No? No se Ya toda madre Padrino Ya para bajarme Ahora que se Quiero Para la verga Para la verga No me bajo Yo tengo Mi bueno Hasta el lunes No se Ustedes Puta madre Que piensan Ya me voy a ir A ver Rosa de Guadalupe Chana Sáquese O no Mi chacito Chacepa Verga Mira qué bonito Me recibieron Bueno Dieron mi chaclita Descansa Padrino Mira 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 cómo Supo el padrino Que las olas Me pusieron Una vergüiza Quise jugar Los guardianes De la bahía No jodes Y todas me dicen La salvavida No se Neta Porque está Picado Ya Sáquenlas Me dices Hija Pinche mar Me traía Como Rocky Balbón No se pasen De verga Los felicito Neta Y no es mamada No es mamada Hoy toda la oportunidad De cruzar ríos Montañas Y mares Para venirlos a encontrar Para venirlos a conocer Tienes un grupo Bien verga Tienes un pinche grupo Que emana buena energía He ido a un chingo De grupos 24 horas En terapiar Y nos han corrido A la verga Los descorrientes De este Mira Cuando un pinche alcohólico Te dedique 3, 4 minutos Aprende Que lejos de tu puta madre Eres pinche presidente De una pinche clínica Y te elevales a la verga Viene Viene La terapia se gana Ahora no se la doy Si no va a ser como tú quieras Estás como mi vieja Cuando un alcohólico Te dedique 3, 4 minutos De terapia Ponte verga Porque no duras más Con 5 minutos tienes Te arreglan tu casco Te sientes bien reci Con 5 minutos Te vuelves loco Hijo de tu puta madre Con 5 minutos Que te atiendan No seas pendejo No te están atacando No te están atacando Entiéndelo wey Te están ayudando a crecer wey Eres el que más Te va a llevar esta maldita goche Mañana me lo vas a agradecer wey Que te haya tomado en cuenta Pendejo ¿Escuchaste? ¿O a poco no? Yo nada más la vi sentada Dije Llegó Ana Martí Dejo de su vida ¿Eso es por da? ¿Eso es por da? Pide la Pide la porque Cuárdate, cuárdate Cuárdate, cuárdate Por favor los alcohólicos Les vale bien Los alcohólicos Estabas venando mal puesto Oye, oye, mi venga Pues es que yo la vi sola Es un placer O sea, le decía yo al Rafa Yo siempre ando con mi mujer Siempre Desde que yo llegó a la AA Aquí está la madre Que le conoce Es mi mejor soldadera Nunca me ha dejado Y le he llevado A todos los compartimientos A todos, wey Hoy por hoy se tuvo Que quedar por situaciones Económicas Le mando un saludo A mi esposa Te amo, wey Te amo Y le dije Va a venir otra oportunidad, wey Va a venir otra oportunidad Te juro que te voy a llevar Te extraño Te amo Te amo Y le decía yo a López Mira, wey Es bonito Cancún Y si me dices que estoy a gusto Sí, sí estoy a gusto Pero si le rascamos a lo profundo De mi alma Extraño mi soldadera Te amo un chingo, flaquita Te amo con toda mi alma, wey Gracias por estar Gracias, wey Por entender este maldito loco Gracias, hijo de su puta madre Porque sin ti nada Un poco hubiera Hubiera logrado yo, wey Que me ha aguantado Y me ha soportado Esa gran mujer, wey Un saludo Aprovecho para el gran César Hoy te voy a embarcar Pinche César Va a abrir el Díaz Mirón Denver En estos días Ya está sesionando en su casa Un saludo, buen César Un saludo para el chachín Chingas Bien a tu madre Soy tu dolor de huevos Hijo de tu maldita madre Un dolor de huevos Un saludo también A la madrina Abby Que me dijo Me mandas un saludo A huevos Que sí, madrina Respeto Gracias Gracias, padrino Por la invitación Nos has atendido De maravilla Son alcohólicos Y a de veras, wey Tú, hijo de tu puta madre Tienes un gran corazón Neta Sin conocernos Nos has rendado la mano Sin conocernos Hijo de tu puta madre Nos abriste la puerta De tu clínica Eres chorizo, wey Pues eres alcohólico Pero gracias por loco Gracias por tu amistad Porque ¿sabes qué? Que a partir de hoy Chingo a mi madre Y pregúntale al padrino A partir de hoy Año con año Yo voy a estar participando aquí Que Dios los bendiga Me cae de madre Es una pinche verdadera Orgasmo Venir a conocernos Terapear en su hogar, wey Que Dios los bendiga Y no te está Terapeando cualquier Chingadera, wey Víctor Madrigal Alcohólico Drogadito Con mi comandante En jefe De las fuerzas armadas Del Díaz Miró, wey Hoy por hoy Leal sirviente Del único general Mi compadre Wey Y juro por Dios Que serviré al Díaz Mirón En esta vida Y en la otra Veinticuatro horas Gracias 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 Compañeros Buenas noches Yo soy el Chato Un enfermo alcohólico Drogadicto Y antes que nada Yo le voy a agradecer A toda la banda Del grupo Emperadores Mayas Que nos da la oportunidad O me da la oportunidad De estar aquí con ustedes En este subcasa, wey, ¿no? La neta es que hoy, wey Para mí me es grato, ¿verdad? De estar en una junta Como esta, cabrón O sea El ser invitado El ser invitado a su fiesta espiritual Pues es de poca madre, wey, ¿no? Porque entonces Te tienes que llevar algo De estas madres A mí A mí siempre me han enseñado Que cualquier junta, wey, que cualquier junta que vayas Te tienes que llevar algo, ¿verdad? Todo Llega sufriendo, wey, por su Por la ruta que lo sanchó Y viene trayendo un chingo de dolor Y acompañado, wey De un chingo de obsesión Porque él Porque él estaba con ese pinche dolor, cabrón Y entonces yo Cuando llegó a este pinche pedo Pues estaba chido, ¿verdad? Porque empecé a escuchar A los pinches alcohólicos sanchados Y me di cuenta Que en este pinche De madre Me podían ayudar, wey Porque la neta Yo no llegué Por la ayuda De dejarme de drogar O dejar de beber Porque yo también estuve Casi 120 días, wey Sintiendo la verga, ¿verdad? En un anexo, wey Yo también llegué A estar enchancrado A mí también me aplicaron Porque llegué Cuando en ese pinche tiempo Estaban las pinches aplicaciones Y no existía Norma 028 A chingar a su puta madre El pinche alcohólico Era aplicado con todos, wey Y con todo, ¿verdad? Recibían la pinche ira Del pinche alcohólico Como era, wey, ¿no? El pinche alcohólico, wey Ese ensaña siempre Con el pinche ser Más débil, wey Y dígase en su casa Y dígase En el anexo, cabrón Llega con los pinches Enchancrados Y se dan los pinches Pazones de lanza Los pinches pelones Son los paganos De las pinches frustraciones De los padrinos, wey Y entonces yo Empecé a trabajar Mi pinche pedo Porque yo así Sentadito Como estos cabrones, wey Empecé a escuchar Aquellos, wey, que trabajaban Su pinche fondo de dolor Su fondo de sufrimiento Y era doloroso, wey Cuando te lo empiezan Cuando te empiezas A reflejar en él Cuando empiezas A hacer conciencia De por qué llegas A un grupo, wey Y empiezas a sentir El pinche dolor, wey Empiezas a sentir lo mismo Y es revivir Yo me acuerdo Que la neta Yo, yo a Chile Cuando empiezan Los pinches alcohólicos A decir Pues habla con tu verdad, wey Nada más O sea Acepta que eres un pinche El 99.9% De los pinches alcohólicos Engañados Acepta que la neta Te han zanchado Hijo de tu puta madre Y no por lo que traes, wey Sino porque el pinche alcohólico Trae un chingo de miedos Consigo mismo Y entonces se empieza A recapacitar La pinche enfermedad ¿Verdad? Se empieza a reflejar, wey El por qué te han engañado, wey El por qué te han dejado La neta El por qué tu esposa, wey Te tuvo que dar la pincha Apuñalada por la espalda, puta De eso no se habla a veces, ¿verdad? ¿Por qué, wey? Pues porque fuiste un pinche culero Iracundo con ella Un hijo de su pinche puta madre Que vivió con hartos miedos Un hijo de la chingada Que la neta No traía ni siquiera, wey La intención de formar Una relación con una persona Con una mujer No sabía el significado De lo que era una familia O un hogar, wey O sea, fuiste un pinche chamaco En búsqueda de la pinche oportunidad, wey Que tenías Y se llamaba sexualidad, wey Confundida con el pinche sentimiento Que según tienes, wey Y la neta es que yo En algún momento Empecé a hacer un, wey Que la neta empezó a sufrir, wey Por cosas que me sucedían en la vida, cabrón Empecé a cargar con pinches pedos Y desmadres de la infancia Y empecé a tener que trabajarlos Y a liberarlos, cabrón El pedo es cuando sales del pinche proceso De anexo, wey El pedo es cuando empiezas a vivir, wey Y te entregas al pinche proceso De recuperación De los alcohólicos, cabrón Cuando te empiezan a señalar El por qué, wey El por qué estás aquí, hijo De tu pinche madre Y una de las primeras sugerencias Que te da siempre el alcohólico El de tiempo te dice No te enamores, hijo de tu pinche madre ¿No? Y ahí vas de pendejo Enamorarte siempre, wey Y siempre te enamoras De que no te tienes que enamorar Según tu hijo de tu puta madre Esa pinche alcohólica Tan desviada, wey Que es tan hábil Hijo de la chingada Y que con toda su pinche habilidad No eres el único pendejo Que estás sufriendo Dentro de una sala de recuperación, wey ¿No? Eres un pinche pendejo más, wey En sus pinches trofeos, wey Esas pinches alcohólicas, wey Que la neta le juegan De poca su pinche puta madre A la pinche Vamos A la atracción, ¿verdad? Encuentran la pinche debilidad Acá de poca madre De pinche alcohólico Y le empiezan a jalar Vete, puto Cándese Yo veía a veces, wey La atracción de las pinches alcohólicas Yo era bien puto, wey A mí me daban miedo las mujeres A Chile Yo era de esos pinches, wey Es que decía la verga No las volví a saber, wey Porque eres mi niñito Que te vas a enamorar, wey ¿No? Te enamoras de las pinches Coba con faldas Hijo de tu puta madre Y yo decía ni madre, wey, ¿no? Porque cuando estás anexado Te dejas guiar Mira mi canal Cómo le pusieron su pinche baja Se dejó guiar Por allá una pinche vieja Le dijo, no te la quites A ver, ponte la tu hija De tu puta madre Y baja Que te dejas de cuera Pinche Esportaverón Hija de tu pinche puta madre Sí, wey Porque ahorita lo decía El granaje acaba de bajar Estos hijos de la chingada Son el puro pinche diamante Son los únicos pendejos Que te escuchan Cuando vienes bien grave, wey ¿No? Los anexados ¿Y qué culpa tienen estos, wey? Por escuchar tus mamadas No mames, wey Aquí vienes y sacas tu ira Y que servicio Su pinche madre Y que siéntate bien Y ya te va la verga Y vienes a sacar tu pinche ira, wey Y el anexado nomás te la guarda, ¿verdad? Cuando salve, hijo de tu puta madre A ver si es cierto, puto ¿No? A mí me tocó Caminando por el pinche mercado De Santa Marta, wey Bien verga Y de repente la pinche chingada, wey A ver, puto ¿Te acuerdas de mi padre, no? Soy el pinche pelón ese Que vayaste con miados Hijo de tu puta madre Ay, disculpa, mi ahijado Yo no sabía lo que hacía Sigue a tu madre ¿Eh? Porque te sale lo puto, wey La neta Porque la neta Le bajas de huevos, wey Porque sientes que te dan En tu pinche madre Y sientes como la pinche boca Se te seca, wey La pinche taquicardia Los pinches calzones No porque te hace un culo Que te disturbió Sino porque tienes Un chingo de miedo, wey Y luego te dicen Ay, pedo, padrino Estaba jugando con tus emociones ¿Eh? ¿Cómo juegas tú Con las emociones De los pinches anexaditos, wey? Ay, ya no hay pedo, ¿verdad? Pero también se lo merecen Hijo de su puta madre ¿Eh? No, wey Porque ¿Cuánto hijo de su pinche puta madre? Va y viene Va y viene Va y viene Y los domingos Preparan sus mejores lágrimas Con mamá ¿No? Mami, ya llévame de aquí Aquí no me dan de comer Puro caldo odioso ¿No? Y ni un servicio Y bueno, ves ese padrino Que está allá Anda con esa madrina No, hijos de su pinche puta madre Y aquí Según me vienen Enseñando a ser honestos Pero todos Se cogen con todos ¿Eh? A ver Es margarito Es margarito Para la verga Es mi villano favorito No, es hijo de su puta madre Es el tinguino No, es hijo de su puta madre No, es hijo de su puta madre No, es hijo de su puta madre Porque para eso es, wey Y entonces Y en ese pinche En el madre Empiezas a querer sacar Toda tu pinche frustración Tu odio Tu ira Y dices la verga, ¿verdad? Ahorita se hablaba De cómo quitarte, ¿verdad? Cómo me cae la madre Liberarte, wey Y a veces No está un pedo Cuando los pinches padrinos Se someten A una pinche disciplina Que ni los mismos, wey La neta La sigue Durante el pinche tiempo De En el tiempo de recuperación Yo me he dado cuenta Cómo tantos pinches culeros Vienen a los grupos, wey Es el pinche servidor más amable Es el más chido Es el que te invita un cigarro Cuando estás enchacrado Es el que te habla De amor al prójimo Pero en su casa Es un hijo de su bien Puta madre, wey ¿No? Es el culero Que saca el pinche El pinche cinturón Y madre a los chamacos, wey Un día me invitaron Un cuarto y quinto paso Y estaba por ahí Mi carnal de Greya Dirigiendo la orquesta Chingue su madre Y agárrate a la cadena Yo la verdad Nunca estaba En un cuarto y quinto paso Y agárrate a la cadena Que es de amor Y su puta madre Agarrado, ¿verdad? Y que padre nuestro Que estás en el cielo Y la neta Yo estaba contento Porque había un chingo De alcohólicas Bien chidas, wey Y la neta Yo quería con uno A mí me gustaba Lo bueno que mi vieja Está ahí abajo Y me está escuchando ¿Verdad? Y la neta Fíjate Así me cae de madre Yo acá en la pinche cadena Y de repente Se suelta un güey Y ahora el pinche flabón Ya valió verga ¿Verdad? Se sale para ello Y agarra con el pinche cinturón Y agarra a sus chamacos Y los jala Venga pa' que hijos De su puta madre Del marroto Y les mete una vergüenza Allá en frente Y dice crítica Y dice chingale a su puta madre Y resulta, wey Que la neta Me salgo de ese campo De ese grupo Y me voy a la verga La neta A mí la había cosas Que no me convencían De esas mamadas Y dije chingale a su madre Llegas a tu grupo Y te encuentras Puro pinche vejete, wey Queriendo te alinear Hijos de su puta madre ¿Y quién te mandó Llegar joven? Yo no conocía Ni siquiera Lo que era una punta Te amo, majo Te amo Hablaban de sus pinches puterías De que De que Para que te pongas bien Y no sufras Y que la botifona De su puta madre Y tantas pinches mamadas, wey Y la neta yo decía Pues si yo era un pinche Borrachito De el destino Y con de su puta madre Que se empegaba así Nada más Con un pinche rojo Puro Díaz Mirón Puro Díaz Mirón Puro Díaz Mirón Con una mamada De esas de Richardson Y se quedaba tirado En la pinche En la pateta Así con de su puta madre Muriel El protagonista De todo esto Dímelo Me lo metía Pero ya llegas Al anexo diciendo Bueno Soy alcohóico Drogadito ¿Qué onda? Ah Mi coca y no Sí Chinga tu madre Pinche fantasioso Ahorita que llegue Ahorita que llegue Ya te digo Que puedo usar el pedo Aguanta Ahorita que llegue Tú normal Ponla normal Sí Ya está No normal Ya te dije Que normal No bueno en círculo Sí abran en círculo Ahorita llevo el arreglo Abran en círculo Va Y entonces Y entonces Llegas diciendo Que estás enamorado Que estás sanchando Y danera Sanchado Y al paso del tiempo Te das cuenta Que ni quería Que solamente Conéctate del mío Justamente Se había tocado Una mujer Se había bajado Los canciones A la primera Y tenía un pinche Vamos un pinche Toquecito De esa madre Y dijiste De aquí soy Hijo de tu puta madre De la madre De la madre Y soportaste un chingo De engaños Y te sanchaban A cada rato Eras un pendejo Hijo de tu puta madre Porque no tenían La fin de facultad Ni la capacidad De poder retener A una mujer Con algo bonito ¿Verdad? Porque eras un Yo era un pendejo De esos enseñados Vamos a golpear A las mujeres Con ira Yo se me transformaba Yo se veía A mi vieja Y le decía Eres una pinche puta Hija de tu pinche Puta madre ¿Por qué me andas Engañando O culera? A ver Déjame olerla Te meto Sandra Te meto aquí No hay pedo Es en vivo el Face ¿Cómo vives Con esa pinche obsesión Más del alcoholismo Que te engañen Y almirón Esa pinche mamada De vivir con el Sancho Se vuelve obsesiva Lo empiezas a leer Lo empiezas a buscar Lo quieres empezar ahí Como que A ver El pinche Sancho Atrás de las paredes En los tinacos Del agua Hijo de tu pinche puta madre Atrás de los sardos Abajo de los carros Lo que quieras Lo buscas Hijo de tu puta madre Pero nunca lo encuentras Güey Ese culero Quien sabe Donde se esconde Donde se meta Vives en la pinche enfermedad Güey En algún pinche momento Yo cuando empezaba Vivía esas pinches peros Del Sancho Güey Yo se era de los güeyes Que se transformaban Güey Que perdían la pinche voluntad Que me agarraba la pinche Hijo de su puta madre Y que con lo que agarrara Hijo de la chingada Hubo algunas ocasiones Que me enterré el pinche cuchillo Para irnos así en la pierna Chingue su madre Güey Para que veas Hija de tu puta madre Que yo estoy bien pinche Y que yo estoy bien pinche loco Y que yo me lo enterré aquí Güey Aquí conmigo Mañana va a ser Hija de la chingada Güey Y en el corazón Hija de tu puta madre Búscame ¿Dónde está allá? Chingue su madre ¿Verdad? Lingueta hace pinche miedo Güey No Y la deja sembrado Y le empieza a pensar Porque eres inteligente Hijo de tu puta madre Porque sabes que no lo vas a hacer Pero con inteligencia Actúas güey Para controlar Puto ¿Eh? Y el pinche alcohólico A veces es bien inteligente Pero le gusta hacer ese pendejo Al hijo de la chingada ¿No? ¿Cómo controlas güey? ¿Cómo controlas Con tu pareja Hijo de tu puta madre? Y ya con programa Eres la verga Y te vuelves la verga Para controlar güey Para empezar a tener Güey ¿Verdad güey? El pinche control De la centena